Estamos cumpliendo con nuestras comunidades, con la conclusión del nuevo pozo de agua del nuevo poblado, para satisfacer la demanda de este vital líquido a sus habitantes. Obra apoyada por la CIO, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Estamos trabajando para ti, Gobierno Municipal de Tuxpan Jalisco.